En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su 26ª edición, Canal 44 tiene un platillo especial. Lo invita al Tercer Foro Internacional de Televisión, Teme Morfosis, y hoy en Esferas nos vamos a adentrar en este encuentro televisado que concentra la opinión sobre medios y tecnologías de la información. ¡Suscríbete al canal! Iniciativa de la Universidad de Guadalajara, a través de su operadora TV Abierta y sus señales de televisión Canal 44 y su señal internacional Canal 31.2, de crear el Foro Internacional de Televisión, Teme Morfosis. En el marco de la Feria del Libro en Español más importante del mundo, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara se lleva a cabo Teme Morfosis. Teme Morfosis es un encuentro que congrega la opinión y visión de diversos especialistas internacionales que dialogan acerca de la situación actual que vive la televisión y las nuevas tecnologías. Es un foro único en su tipo, pues además de ser presencial, es sobre todo televisado, llegando a miles de personas alrededor de Iberoamérica. En el 2011, este encuentro internacional dio pie a la realización de una serie de ocho capítulos. Teme Morfosis reunió no solo a estudiantes y académicos, también congregó a distintas personalidades de ámbitos como el político, además de funcionarios y directores de medios de comunicación. Más de 700 participantes se dieron cita en ocho distintos paneles de discusión que contaron con la participación de 25 personalidades provenientes de Argentina, Colombia, España, Estados Unidos y México. Este año, nuevamente Canal 44, con su señal internacional, Canal 31.2, en el marco de la FIL, convoca un grupo de especialistas académicos del campo tecnológico y del ámbito de la producción de contenidos de México y de otros países de América y Europa al tercer foro internacional de televisión TV Morfosis, con el tema Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en el World Trade Center de la ciudad de Guadalajara y contará con distinguidas personalidades como Jorge de Cuña Lima, director de TV Cultura en Brasil y presidente del Consejo Directivo de Atei, Marcial Murciano, decano de los decanos de comunicación en España, Carlos Escolari, experto en transmediaciones e hipermediaciones, Emilio Cartoy Díaz, maestro del audiovisual argentino, Almadelia Fuentes, editora en jefe de CNN México, Cecilia Ballina, subsecretaria de producciones e industrias culturales de Rosario, Argentina, Nicolás Copano, destacado productor y conductor de televisión chileno, experto en convergencia, Ramón Alberto Garza, cuenta con más de 40 años de trayectoria en medios de comunicación, actualmente es presidente y director general de Reporte Índigo. Fernando José García Moreira, presidente de la Asociación Brasileña de Televisión Universitaria. Como en su edición anterior, este año, TV Morfosis llegará a miles de televidentes. En la zona metropolitana de Guadalajara y otras localidades de Jalisco y Michoacán, por Canal 44, en Los Ángeles y el sur de California, por Canal 31.2. A nivel nacional, a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México por Canal 22, TV UNAM, Televisión Educativa, Coracit Tlaxcala, TV4 en Guanajuato, Sistema de Televisión y Radio de Campeche, Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, Canal 3 del Sistema Morelense, Sistema Jaliciense de Radio y Televisión, Radio y Televisión de Hidalgo, Radio y Televisión de Nuevo León, Radio y Televisión de Querétaro, Puebla TV, Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Canal 9 de San Luis Potosí, Instituto Colimense de Radio y Televisión, Tele 10 de Nayarit, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Canal 10 de Chiapas, Radio y Televisión de Guerrero, el Instituto Estatal de Baja California y Canal 6 de Aguascalientes. Y en Señal Streaming, tendrá difusión a través de udgtv.com, Canal Zoom de Colombia y la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales de Iberoamérica, ATEI. Así TV Morfosis se catapulta como uno de los foros internacionales sobre televisión más importantes en nuestro país con resonancia en Iberoamérica. TV Morfosis, Convergencia, escenario para una televisión interactiva. Hoy es una emisión especial, pues vamos a estar abordando la sustancia del tercer foro internacional de televisión, TV Morfosis, Convergencia, escenario para la televisión interactiva. Y en tal efecto, pues tenemos la presencia de John Espina, subdirector del 31.2 de la Señal Internacional de Los Ángeles, y también al coordinador académico de TV Morfosis, el doctor Guillermo Orozco. Y bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué es TV Morfosis? ¿Cómo se come? ¿Por qué nació? ¿Y qué busca? Bueno, TV Morfosis es un intento del canal universitario de la Universidad de Guadalajara por atraer a colegas de distintos países y de distintas ubicaciones dentro de la televisión para debatir sobre las posibilidades de hacer una televisión universitaria que convoque a la mayoría de los televidentes y que sea original, que sea adecuada, que sea pertinente para los tiempos en los que estamos. TV Morfosis es una serie, va siendo ya una serie de eventos en los cuales a partir de un tema particular se trata de reflexionar no solamente en términos académicos, sino también en términos técnicos, en términos estéticos, en términos de los directivos de los canales de televisión, en términos de especialistas, en distintas formas de transmisión y difusión de la imagen televisiva para hacer mejor el trabajo de la propia empresa televisora. Creemos que felizmente estamos en un momento de transición al mundo digital y no solamente por estar en lo digital, sino por todas las posibilidades tecnológicas de interactividad que existen entre los televidentes que pueden tener una vinculación amplia a través de redes sociales y de otros dispositivos tecnológicos, en especial del teléfono móvil. Y entonces la televisión universitaria, una televisión para todos, como el Canal 44 de la ODG se pronuncia a sí mismo, quiere encontrar las mejores posibilidades de vincular a esos televidentes, de ofrecerles una serie de propuestas para que detone su motivación y salgan de este, diría yo, estado en que los tradicionales medios masivos en la etapa analógica nos han puesto como televidentes, pasivos y conformistas. Creo que nos toca despertar a los televidentes. Es quizás, bueno, Guillermo, es quizás, doctor, es empezar a buscar otros caminos que no sean los dictados por lo comercial. No solamente por lo comercial, sino que no sean los dictados por una televisión que juzgaba a los televidentes como meramente audiencia, pasivos, tontos, que tenían que consumir lo que les pusiéramos porque no había muchas opciones y ignorantes y por lo tanto los canales públicos sobre todo, y en México somos un triste ejemplo de eso, se autoatribuían la obligación de enseñar, de instruir, de darnos la alta cultura, una alta cultura que luego podemos discutir, que significa la cultura que debe pasar por las pantallas, pero que ellos creían que era conciertos y bellas artes y que obviamente no interpelaba, no convocaba a nadie. Entonces, creo que no se trata solamente de ser distintos a lo que se ofrece en un canal comercial. Por supuesto que no queremos ver a las audiencias como consumidores. Ese sería el punto clásico. Pero tampoco lo vamos a ver solamente como estudiantes, alumnos, a los cuales hay que llenarles la cabeza de conocimientos culturales. Queremos entablar un diálogo distinto. Y para hacerlo es que estamos convocando, volviendo al inicio de esta locución, estamos convocando a especialistas de distintas ramas vinculados a los medios para conjuntamente descubrir estrategias, diseñar opciones. John Espina, ¿es difícil producir un evento de este tipo? No es difícil desde que tengas la posibilidad de contar con la gente que te ayude a conformar un buen equipo de trabajo para ello. Ahorita vamos a hablar sobre qué tan grande es el evento, porque luego de repente la gente no lo entiende. Vamos a ir a una pausa y me explicas un poco cuántas personas vienen, qué va a pasar, quiénes se van a enlazar con todos nosotros, todo lo que tiene que ver con esos detallitos finos que de repente se nos escapan. Vamos a ir a una pausa y regresamos.